qué tal amigos amigas bienvenidos a barman in red que es vuestro canal de tragos nos vamos a hacer un cóctel que se llama sexo en la luna que es donde todos practicamos sexo en la luna así que vamos a por él no pienso decir que es muy fácil hacerlo que está muy rico no lo voy a decir añadimos hielos al vaso de la corte vamos a empezar por el licorcito casero este que estoy haciendo muchas recetas con él ahí tenéis el enlace para hacerlo casero ya que lo hemos hecho por lo menos que tengáis recetas no ya que os molestáis en hacerlo así que venga licor de chocolate casero si no lo queréis hacer casero lo compra es un licor de chocolate tampoco nos vamos a andar con vosotros a hacer lo que os apetezca siempre mientras no hagáis daño a nadie hacer lo que queráis tampoco nos hagáis muchos casos mucho caso a los que hacemos tragos que también estamos un poquito para allá o sea que no nos tengáis muy en cuenta venga café café un expreso un café normal el que os hacéis en casa para desayunar vale nos vamos a hacer un muy nos vamos a hacer joder voy a empezar otra vez soy venga café nos vamos vamos a echar una onza y media que son 45 mililitros hacer tragos es muy fácil que no os vendan la moto una onza y media 45 mililitros solo es práctica coger las recetas y ser autodidactas venga hemos echado el café el licor de chocolate ahora nos vamos con un licor de café que lleva media onza que son 15 mililitros y con esto que le vamos a echar ahora ron que lleva 11 y media que son 45 mililitros ya estamos preparados para hacer el sexo en la luna 45 mililitros un día tenemos que hablar de los sitios más raros donde hemos practicado sexo y pues hacemos un trago dedicado a eso no venga bueno no que esto no es el sexo cerramos la coctelera que esto de tragos 12 segundos venga ya lo tenemos voy a bajar esto para la copita lo voy a hacer en una copita de estas con el pie pequeño que me apetece vamos a filtrar la mezcla yo me pienso ir a la luna ya sabéis a que lo voy a decorar con unas cerecitas rojas que le van muy bien por el color rojo pasión rojo deseo rojo de lo que tú quieras bueno este trago es impresionante me lo voy a beber ahora espero veros en el próximo trago y que todos tengamos sexo en la luna chao 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 chao